¡Ah! ¡Hace calor! Obvio, si estamos en el desierto no va a hacer frío. Ay, Ká, ¿conoces así con tu hermana? Mejor ayúdame con los platos. Mamá, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? Ay, no sé todavía. Tengo que tomar muchas fotos para mi libro. Pero no hay nada que hacer. Ay, ¿cómo que no? Miren la luz, los colores, el paisaje, el desierto. El desierto es muy entretenido. Además, este no es un desierto cualquiera, niños. Es el desierto de Atacama, el más árido del mundo. ¡Uy, el más aburrido del mundo! ¡Una pepita de oro! Vale, no deje la basura en el suelo. Sí, sí, mamá. Parece que a la Vale le vino la fiebre del oro. ¿Qué es eso, Tata? Chile es un país minero. Y desde los comienzos de su historia, mucha gente se ha vuelto loca buscando oro. Bueno, algunos encontraron y se hicieron ricos. Y a algunos se les apareció el alicanto. ¿El qué? El alicanto. Cuenta la leyenda sobre un pájaro hecho de oro y diamantes que guiaba a los mineros hacia las riquezas. ¡Ay, es solo una leyenda, papá! ¿Solo una leyenda? ¡Claro que no! De hecho, mi tatara 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 abuelo era minero y pasó muchos años buscando pepitas de oro en los riachuelos. Una tarde promisa de abril, aburrido de no encontrar nada, tomó un bolso y una picota y partió rumbo a las montañas. Caminó durante semanas y una noche, mientras acampaba junto al fuego, vio un brillo a lo lejos. ¿Cuál sería su sorpresa al descubrir a un gran pájaro hecho de oro y diamantes? Era el alicanto. Comenzó a seguirlo por las cuevas, enloquecido, hasta que llegó a su refugio, hecho de oro. Impactado, mi tatara 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 abuelo intentó robarle sus riquezas, pero el alicanto abrió sus alas y un brillo muy fuerte lo cegó. Mi tatara 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 abuelo despertó al día siguiente en medio de la nada. Asustado, comprendió que las riquezas no son lo importante en la vida. Así que se hizo monje y se fue a vivir al Tíbet. ¿Al Tíbet? ¿Solo por ver un pájaro brillante? Lo que quiere decir la leyenda, Kako, es que no hay que dejarse cegar por la ambición. ¿Y por qué la gente se vuelve loca por el oro? Es que el oro vale mucho, vale. Con una pepita del porte de esa tapa de bebida, podrías comprar todo lo que quisieras. ¿En serio? ¿Todo, todo? ¡Mío, todo mío! Parece que le vino la fiebre del oro. ¡No, nada que ver! ¡Kako! ¿A dónde vas? ¡Déjame tranquilo! Pero, Kako, ¿a dónde vas? Voy a buscar al alicanto, pero no le digas a nadie. ¿Al pájaro mágico? Pero, Kako... Pero, Kako... Si no aparecen 10 minutos, lo voy a retar. ¡Vale, tráeme los fósforos, por favor! ¿Habrá sido el alicate? El alicate es una herramienta, ¿vale? El pájaro de la leyenda se llama alicanto. Y, sí, quizás fue él. Oye, tata, ¿y ese tal alicanto no es un pájaro malo, cierto? Malo, malo, no. Aunque la leyenda la cuentan quienes volvieron. No conocemos la versión de todos los que se murieron en su cueva buscando riquezas. Quizás sería mejor volver... ¿Point leads, tata, de árbol, debajo de la leyenda la entera? ¿Atráirme los síntomas? No... 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 Yo a 1952 microcove No... 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 Mom... ¿Qué quiere decir? ¡El alicanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Caco! Ay, ay, ay... ¡Caco! ¿Dónde te metiste? ¡Oi, Caco! ¡Oi, Caco! ¡Oi, Caco! ¡Oi, Caco! ¡Oh, Caco! ¡Guau! ¡Mmm, mmm! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Horla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, señora Alicanto, pero quiero volver a la casa, Caco ¿Niños? ¿Qué les pasó que están tan sucios? Sí, es que... Estábamos jugando a los mineros Yo incluso tenía un casco ¡Caco! ¡Última vez que te llamo! No sé cómo hacen para ensuciarse tanto Uy, les diría que se duchen, pero en el desierto hay que cuidar el agua, así que... Oye, a todo esto, ¿dónde están los fósforos, Valen? No, 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 no jueguen nunca más con fósforos, ¿ah? Es muy, pero muy peligroso ¿Ves que te puedes quemar un dedito? Sí, mamá, nunca más Ya, vengan a cambiarse de ropa Tengan cuidado, niños Hay cosas más peligrosas en el desierto que los fósforos ¡Oh, una pluma de la li... Bueno, no alcanzamos a llegar a Iquique, pero no creo que estemos muy lejos ¿Aló? ¿Sí? Necesito un mecánico Estamos en la carretera, en el kilómetro... A ver, déjeme ver que le confirma el tiro ¡Caco! ¡Hay un cartel allá que dice Humberto algo! ¿Humberto? ¿No será Humberstone? No es una buena señal que el auto se descomponga frente a un pueblo fantasma ¿Un pueblo fantasma antiguo como en las películas? En realidad no es tan antiguo Quedó abandonado hace unos 70 años ¿Y qué pasó? ¿Por qué se le fue a la gente? Humberstone era una oficina salitrera El salitre era la gran riqueza del norte antes del cobre Se usaba como fertilizante y para fabricar explosivos Exportábamos salitre a todo el mundo Hasta que se volvió caro de producir Y la crisis económica de los años 30 terminó con el negocio Bueno, en un rato debería llegar el mecánico Así que paciencia ¿Y cuánta gente vivía ahí? En su mejor momento, más de 3.500 almas Pero cuenta la leyenda Que algunas de ellas nunca se fueron de la ciudad ¡Ay, papá! ¡Ya empezó con su historia! Pero esta no es cualquier historia Mi padre, don Raimundo Fue durante muchos años el sheriff de esta ciudad Impartía justicia y todos lo respetaban No era fácil Las oficinas salitreras estaban llenas de hombres Cegados por la ambición Cuando la gente comenzó a irse Velaba porque los saqueadores no se robaran lo último que quedaba de valor Por las noches recorría las calles con su linterna Vigilando que no hubiera intrusos Las pocas veces que lo veíamos Contaba que extraños sucesos ocurrían en el lugar En el teatro se escuchaban voces de otro mundo Y en el frigorífico de la pulpería Habitaba un terrible fantasma Decía que incluso los ladrones prometían nunca volver Muchos turistas experimentaron lo mismo Y por eso hoy hablamos de Humberstone como un pueblo fantasma ¿Y qué pasó con tu papá, Tata? La muerte lo encontró en esas mismas calles Estaba muy viejo y no quería dejar el lugar La última vez que lo vi Me dio una ficha salitrera como recuerdo Pero lamentablemente un día La perdí Mamá, podemos ir a visitar Humberstone Pero no vayamos al frigorífico Se dice frigorífico Y podemos visitarlo Pero otro día Yo sugiero que mientras esperamos al mecánico No hagamos mucho ruido Dejemos descansar a los muertos Ay, papá, no inventele ceras, por favor Atención, fantasma Nos quedamos en pana Necesitamos un mecánico Y rápido, por favor ¡Hola! ¿Usted llamó a un mecánico? ¿A dónde vas? A ver el cartel Pero Caco No deberíamos alejarnos de la casa rodante Vale, la mamá siempre dice que es bueno que leamos, ¿cierto? Bueno, yo quiero leer el cartel Bueno, ya Escuchate Mejor volvamos Muy buenas tardes Y bienvenidos a la oficina salitrera de Humberstone Yo me llamo Esteban Pectro Y soy el guía del lugar No viene mucha gente Así que aproveché de tomar una siesta No le cuenten a nadie, por favor Pensamos que no había nadie Es cierto, ya no viene mucha gente Pero hace 10 años Este era el mejor lugar de todo el norte ¿Quieren visitarlo? Se supone que no queda gente en el pueblo Es un show para los turistas ¡Vamos! ¡Síguenme! Este es el teatro Por favor, adelante Tomen asiento, niños La obra va a empezar ¿Y de qué se trata la obra, señor? No sean impacientes ¡Miren! Mejor nos vamos, Vale Pero Caco A mí me gusta mucho el teatro ¡Niño! No se preocupen Es solo teatro ¡Un fantasma! ¡Corre, Vale! ¡Tenemos que volver! ¿A dónde está la salida? Nosotros los podemos guiar Debe haber una salida ¡Por el otro lado! ¡Vamos! Parece que no hay salida ¿Qué será este lugar? ¿Así frío? Debe ser el... ¡Es frigorífico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No congement niños! ¡Y únanse a vosotros! ¡Déjennos en paz, fantasmas! ¡Por allá! ¡Vamos! Puedes atravesar todas las paredes que quieras, pero cuando esa cadena te atrape, no vas a poder volver. ¡Nunca! ¡Nunca! Únanse a nosotros, niños. Únanse. Vale, necesito que corras lo más rápido que puedas y vuelvas a tu cuerpo. ¿Y tú, Kako? ¡Hazme caso! ¡Corre! Únanse a nosotros. ¡Kako! ¡Vuelve, Kako! ¡Vuelve! Bienvenido, maestro. ¡Deje tranquilo a ese niño! ¿Cuál es su problema, don Raimundo? ¡Dejen que se vaya! ¡Pero si ya casi es uno de los nuestros! ¿Acaso quieres problemas para toda la eternidad? ¡No! ¡No, señor! Toma. ¡Vete y no vuelvas nunca más! ¡Gracias! ¡Vuelve, Kako! ¡Vuelve, Kako! ¡Kako! ¡Volviste! ¡Quedó perfecto! ¿Y ustedes? ¿Dónde andaban? ¿Jugando en la entrada de Humberstone? ¡Ya todos arriba, que nos vamos aquí, que nos queda como una hora de camino todavía. ¿Todo bien, Kako? Sí, pero mira lo que encontré. ¡Cuídala muy bien! Es un recuerdo de otra época. De gente que entregó sus vidas a este lugar. ¡Citada! ¡Citada! ¡No, todavía no! ¡Ya, Kako! ¡Préstamela! ¿Desde cuándo tú me das órdenes? ¡Niños, niños! ¡No peleen! ¡Aprendan a compartir las cosas como buenos hermanos! ¡Ahora en la tarde voy a tomar unas fotos al pueblito de la Tirana y les puedo traer otra máscara para que jueguen! ¿A dónde vas? ¡A la Tirana! Un pueblito cerca de acá, donde todos los años hay una celebración en honor a la Virgen, que se llena de personas y turistas. Es una fiesta con muchos bailes y máscaras como esa. ¿Y por qué el pueblo se llama así? Por la triste historia de una princesa inca. ¡Una princesa! Por el año 1500, los españoles que llegaron a Chile tenían muchos indios cautivos. Entre ellos, un sacerdote inca y su bella hija, la princesa Ñusta Huillac. Uno de los españoles era mi tatara tatara tatara... Bueno, don Eusebio, el primero de mis antepasados en llegar a Chile. Pero, papá, ¿acaso espera que le creamos que un antepasado suyo vivió la leyenda de la Tirana? Es cierto, hija. Nuestra familia tiene un largo linaje y, curiosamente, está relacionado con las leyendas. Cuenta la leyenda que la princesa se rebeló contra los españoles y comenzó un reinado muy tirano. Mandaba a matar a todos los españoles que tomaba prisioneros. También mataba a todos los súbditos que no le hacían caso. Pero un día, la princesa se enamoró de un joven portugués llamado Vasco de Almeida. Estaba tan enamorada que se bautizó al cristianismo. Entonces, los indígenas se sintieron traicionados y los mataron a ambos en una lluvia de flechas que selló su amor para siempre. Muchos años más tarde, encontraron la sepultura de ambos en este lugar y mandaron a hacer una iglesia en el pueblo que hoy llaman la Tirana. La gran lección es que las mujeres tienen que ser fuertes, independientes e inmunos a los encantos de los jóvenes. Todavía hay muchas almas en pena por esta zona. Es algo que se siente en el aire. ¡Almas en pena! Ya niños, demasiadas leyendas por hoy. Yo voy a salir a tomar fotos, pero antes dejemos todo limpio. Vale, ayúdame a lavar los platos, por favor. ¡No quiero! ¡Soy la Tirana! Caco, tú ayúdala, mamá. Ya, escuchaste a la pequeña Tirana, Caco. Ya, pórtense bien y cualquier cosa avísenle al Tata. ¡Nos vemos, mamá! Caco, ¿dónde vas con eso? ¡A buscar a la Tirana! Con el delantal de la cocina. No, no vas a ningún lado. Quédate acá. ¡Tú no me das órdenes a mí! Te apuesto que no vas a encontrar nada. ¡Obvio que sí! ¿Encontraste algo? ¡No! O sea, sí. Esto. Que no sirve para nada. Voy a dormir siesta mejor. ¡Un trueno! ¡En el desierto! ¡Qué raro! ¡Vale! ¡Mejor entra! ¡Que está haciendo frío! ¡No quiero entrar, Caco! ¡Y no me des órdenes! ¡Ya, vale! ¡No me hagas ir a buscarte! ¿Vale? ¡Silencio, esclavo! ¡Estoy muy ocupada construyendo mi fuerte contra los españoles! ¡Esclavos! ¡Tomen prisionero a este! ¡Otro esclavo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, no! ¡Vamos, esclavos míos! ¡Caben más fuerte! ¡Hay que hacer un fuerte imposible de vencer! ¡Puedo descansar un poco, princesa! ¡No! ¡Trabaja, esclavo! ¡Hemos trabajado por horas sin parar! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo se cansan si no tienen cuerpo! ¡Tráiganme a ese esclavo! ¡Ahora! ¡Córtenle la cabeza! ¡Por favor! ¡No! ¡Está loca! ¡Esta niña perdió la cabeza! ¡Princes! Atrapamos a un nuevo prisionero. ¡Prisionero! ¿Quién es el nuevo prisionero que osa entrar en mi reino? ¿Qué está pasando? Es una fiesta local. No, no te preocupes. ¿Vasco? No, yo, yo venía, yo soy... ¡Tráigan a ese prisionero cerca de mi trono! ¡De inmediato! ¡Ay! ¡Ojalá las cosas no terminen como la leyenda! ¡Dime que soy la más linda! ¡Usted es la más linda! ¡Ay! ¡Pero cómo dices eso! ¡Qué injusto! ¡La princesa trata a ese niño mejor que nosotros! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Sí! ¡Es muy mandona con todos! ¡Menos con ese niño! Quizás con unas cuantas flechas podríamos terminar con el problema. Tranquilo, Caco. ¡Son flechas fantasmas! ¡No! ¡Vale! Ustedes por allá, nosotros por acá, y nos juntamos en este mismo lugar. Tiene que haber alguna manera de salir de aquí. ¡Piensa, Caco, piensa! ¡Te ordeno que me pidas matrimonio! ¡Pero si somos niños! ¡Es una orden, esclavo! ¿Quiere usted casarse conmigo? ¡Sí! ¡Ay! ¡Esta es la fiesta más extraña que he visto! ¡Pero cómo dices eso! ¡Sí! ¡Ya se han creído, esclavos! ¡Vuelvan a trabajar! ¡Ahora, disparen! ¡Paren! ¡Ya van a ver mi poder, esclavos! ¡Van a conocer el poder de la tirada máxima! ¡Preparen esto! ¡Niño! ¡Quitan el collar! ¡Retoceran, fantasmas! ¡Sacan el collar! ¡Ahora, disparen! ¡Ahora, disparen! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No de nuevo! ¡Esta es la fiesta más increíble que he visto! ¡Realmente ustedes saben cómo entretener a los turistas! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena siesta! ¡Fue como dormir 500 años seguidos! ¡Niños! ¿Qué hacen acá afuera con el frío que hace? Estábamos jugando, pero ya terminamos. Bueno, todo el mundo adentro. Les voy a preparar algo caliente. Quizás deberías guardar ese tumi inca bajo llave. Es un lindo objeto arqueológico. Esta zona es muy tranquila, señora. ¿En serio? ¿Me habían dicho que podía encontrarme con cazadores y ladrones de ganado? No, señora. Acá no hay ladrones. Pero usted a mí me robó el corazón. Ah, claro. Ya. No hay problema con que nos quedemos aquí hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¡Ay, pero si no hay nada que hacer! Ya, pues aprovechen de jugar, de respirar aire puro. ¿Puedo ir contigo a sacar fotos? ¡Sí! No, niño. Ahora tengo una reunión importante. Pero mañana me podrían acompañar a buscar guanacos por la zona. ¡Vamos ahora! No, ahora no puedo, Caco. ¿Dónde viven los guanacos, mamá? En medio de la montaña, guiados por el Yestay. Ay, papá. No empiece con... ¿Qué es el Yestay, Tata? Cuenta la leyenda que en esta zona hay muchos guanacos, pero también muchos cazadores. Pero los guanacos viven tranquilos porque están protegidos por un ser sobrenatural llamado Yestay. De hecho, mi... Bueno, don Ernesto era un adolescente problemático que tomó muchas decisiones equivocadas en su vida. Una de ellas fue unirse a una banda de cazadores. Un día la banda decidió robar unos guanacos para comérselos. Pero justo cuando estaban a punto de llevarse a los animales, un guanaco más alto que los demás se transformó en un demonio gigante que escupía fuego y los hizo huir espantados. Mi tatara 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 tatara... En fin, se salvó. Pero la experiencia fue tan traumática que terminó convirtiéndose en una buena persona. Ah, y dejó de comer carne hasta que la falta de proteínas le pasó la cuenta y falleció a los 30 años. Ay, ay, ay. Bueno, así que la lección, niño, es que nunca dejen el colegio para robar animales y que coman proteínas. ¡Tarán! Fin de la historia. Mamá, deberíamos buscar al Yestai para tu libro. ¡Sería increíble! El Yestai no existe. Es solo una leyenda para asustar a los cazadores. ¡Soy una cazadora! ¡Soy una cazadora! Yo te voy a cazar a ti si me sigues molestando. Bueno, por lo menos encontraron algo que hacer. ¿Qué? Debe ser una manada de guanacos. Mamá, mira. Hay una manada de guanacos. Podríamos ir ahora a sacarle fotos. Ay, ahora no puedo. Pero si vuelvo temprano me acompañas, ¿sí? Ya, me voy. Pórtense bien, ¿ah? Y nada de acercarse a los guanacos que puede ser peligroso. ¿Prometido? Ajá. Caco, ¿qué estás haciendo? Voy a buscar al Yestai. ¡No se te ocurra seguirme! Ah, me voy a buscar al Yestai! Ya debería estar lejos Pero Vale, te dije que no me siguieras ¿Qué es eso, Kako? Vale, vale Vale, vale Vale, vale, ¿estás bien? Muchas gracias, señor Gerson, me llamo Gerson Stey ¿Me querían robar los animales? No, 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 nosotros estábamos jugando Y sus guanados nos pasaron por encima No son guanados, son guanacos Bueno, lo único que queremos es volver a nuestra casa rodante ¿Nos podría llevar? Cuando la manada quiera, irá para allá Podemos ir a dar una vuelta con la manada, entonces Pero, Kako, la mamá dijo que no... ¡Shh! ¡Será una gran aventura! No puedo Aguanta un poco Ya vamos a llegar Tengo mucha sed Me siento mal, Kako Señor, ¿podemos parar un rato? Mi hermana no se siente bien La manada manda, niño La manada manda Ya, vale, ya Allá Parece que hay gente ¡Vamos! Hola, señor Me daría un poco de agua Mi hermana se siente mal Gracias ¿Qué haces aquí, niño? Nos metimos por casualidad en una manada y nos perdimos Oiga, ¿yo lo conozco a usted? No, no me conoce ¿Dónde estamos, señor? ¿Muy lejos de la casa rodante? Dime una cosa, niño ¿La manada andaba sola? No Había un pastor, pero no quiso parar y mi hermana se desmayó y... ¿En serio? ¿Había un solo pastor? ¿Ninguna persona más? No, nadie más ¿Y... eran muchos guanacos? Sí, muchos, muchos guanacos ¿Qué pasa? Pasa que la... que la embarré ¡Todos arriba! ¡Nos vamos a cazar! ¡Y llévenlos a ellos! Después podemos ir a cobrarle a rescate a su mamá ¡Allá está la manada! ¡Vamos! ¿A dónde vamos, Caco? Van a atacar a Gerson y a los guanacos Y todo es por culpa mía ¡Hagamos algo! ¡Gerson! ¡Cuidao! Menos mal que el niño alcanzó a avisarle al viejo ¡Así se puede defender! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sea tonto! ¡Váyase! No se sacrifiquen por unos simples animales. Mejor que no veas esto. ¿Unos simples animales? ¡Suscríbete al canal! ¡Gerson está ahí! ¡El Yestay! Hace tiempo que nadie me decía así. Tengo muchos nombres, dependiendo de quién me llame. ¿No está enojado con nosotros? No, no, niños. Fueron muy valientes los dos. Yo solo le hago daño a los ladrones y ambiciosos. Disculpe, señor Yestay. Yo solamente quería conocer a los guanacos de cerca. Los guanacos son... Somos animales muy esquivos. Nos gusta vivir tranquilos, lejos de la gente. Él nos llevará a su casa. Y la próxima vez que los arrastre una manada, simplemente guíenla. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Adiós, señor Yestay! ¡Adiós! 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 ¿Todo bien? Sí, Tata, todo bien. Niño, volví temprano. ¿Listos para acompañarme a buscar guanacos? ¿Pero qué pasa? ¿Ya no quieren acompañarme? Podríamos partir preguntándole a los hombres que anduvieron por acá en la mañana. No creo que los encontremos. ¡A los guanacos, mamá! El Tata dijo que viven tranquilos en la montaña y es mejor no molestarlos. Bueno, como quieran, ya. ¿Oye, tienen hambre? ¡Sí! ¡Vamos a cocinar algo rico para mis chulengos! Mañana vamos a partir a un nuevo destino. ¿Estamos perdidos? No, niños, ¿cómo se les ocurre? Estamos en... en alguna parte. Solo que no sabemos dónde. Lo raro es que deberíamos haber llegado a vallenar hace rato. Si me hubieras dejado manejar, ya habríamos llegado. Te enseñé solo para casos de emergencia. ¿Estar perdido en una emergencia? Según mi mapa, este camino no existe. Pero, papá, su mapa es de 1900. Más respeto. Este mapa es una reliquia familiar. Incluso tiene marcados posibles yacimientos de oro. ¿Y por qué no somos millonarios, entonces? Porque encontrar oro no es fácil. El desierto es truculento. Aquí hay poderes capaces de engañar al aparato más moderno. Ay, papá, no dígales ceras, por favor. Yo solo digo que tengamos cuidado. Todos saben que perderse en esta zona es peligroso. Por ejemplo, podemos terminar en el pueblo de Tololopampa. ¿Qué es eso, tata? Cuenta la leyenda que algunos pirquineros que se han perdido en el desierto buscando oro han llegado a un pueblo mágico llamado Tololopampa, donde habita una bella princesa que junto a su fiel sirviente, el Patas Largas, engaña a los mineros para quitarle sus riquezas. Mi tataratátara primo, Don Segundo, trabajaba por estas zonas. Una noche se perdió y llegó a Tololopampa. Afortunadamente logró escapar con vida, aunque no todos lo consiguen. A muchos los pilla el amanecer y sus almas pasan a ser parte de los habitantes de este terrible pueblo fantasma por toda la eternidad. Uy, usted y sus historias, papá. ¿No ve que después los niños no pueden dormir? ¡Uy, ya! ¡Me aburriste! Oye, ¿qué les parece si pasamos la noche aquí? Mañana, con la cabeza más fresca, seguimos el camino. ¿No? ¿No? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay, caco ¿Dónde estamos? Ah ¿Dónde encontraste eso? ¿De qué está hecho? ¿Oro? Mejor volvamos a la casa ¿Volver? No pueden volver La princesa los está esperando Sí, vamos a conocer a la princesa Pero, caco Tranquila, volveremos antes de que salga el sol ¡Apúrate! Es que camina muy rápido Y patas raras ¡Buenas! ¡Apúrate! 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 ¿Apúrate! ¡Apúrate! ¡Buenas! ¡Buenas! Ay, buenas noches, pirquineros Buenas noches, señorita princesa Buenas noches, princesa Levántense Vaya, vaya, pero si son muy jóvenes Llegaron en una gran ballena de metal Deben ser del viejo mundo No somos ballenas, señor patafiladas Mi fiel sirviente me dijo que tienen algo muy brillante ¿Es cierto? ¡Fuera en forma de luz! ¡Qué maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Que empiece el baile! ¡Caco! ¡Vámonos mejor! ¡Un rato, nada más! ¿Quiere algo de comer, señor pirquinero? ¡Sí, claro! ¿Quiere algo para beber? ¿Se puede saber qué le pasa, señorita pirquinera? Señor patachueca, nosotros no somos pirquineros Somos niños ¿Niños? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No sabes qué son los niños? Llevo muchos años acá No me acuerdo de todo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Esto es... un truco! ¡Me han engañado! ¡Vale, corre! ¡Por acá! ¡Patas largas! ¡Tráelos! ¡Por acá! ¡Salgan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Caco! ¡Ayúdame! Tenemos que volver antes de que salga el sol Pero vamos a quedar aquí para siempre ¡Viene el pata en largas! ¡Vamos! ¡Está muy alto! ¡Afírmate! ¡Fírmate! ¡Ahhh! Rápido Kako, ¡vamos! ¡Rápido Kako! ¡Rápido Kako! ¡Rápido Kako, ¡vamos! 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 ¡Apúense, niños! ¡Gracias, señor Patas Largas! ¡Vamos, Valen, ¡vamos! ¡Buenos días, familia! ¡Uy, ¿dónde estamos? ¡Aquí estación el jeep! ¡No, definitivamente hay que deshacerse de ese aparato! Hmm, yo sé que no pasamos la noche aquí Pero en el desierto pasan tantas cosas raras Que es mejor no hacerse muchas preguntas ¡Gracias! ¡Gracias!